Hi my beauties, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy estoy aquí con ustedes, no para enseñarles un video de comida, sino para enseñarles cómo yo me preparo en esta ocasión, verdad, que estamos en cuarentena, para que enseñarles a ustedes cómo prepararnos en caso de una emergencia y pues obviamente cómo guardar las cosas que nosotros sabemos que no podemos comprar y que tenemos que comprar y se echan a perder muy fácilmente. Así es que yo aquí tengo una canasta con jitomates, chiles, tomates, cebollas y unos ajos. Obviamente tengo mucho más cebollas, no nomás son dos, nomás que yo puse dos aquí para poderles enseñar a ustedes. Y pues también tengo vinagre para poder lavar estas cosas. Así es, lo que yo voy a hacer es que voy a quitar las cebollas y también voy a quitar los ajos y esto, todo esto lo vamos a ir a lavar. Así es que lo voy a vaciar todo así como está en el zinc o el fregadero, como ustedes lo conozcan. Ya que estamos aquí, pues voy a agarrar yo este y voy a quitar este y voy a taparle aquí. Y voy a abrirle el agua fría, no le voy a poner agua caliente. Y lo que yo voy a hacer es que voy a poner un chorrito del vinagre ahí. Un poquito, no es necesario agregar mucho. Y pues voy a vaciar todo esto ahí. Lo vamos a dejar ahí un rato, que se mojen un poco y si sirve, sirve de que los tomates se van a pelar más fácil ya que estén remojados. Y lo que yo voy a hacer es que en la palma de mi mano voy a agarrar un poquito de jabón. No sé si alcanza a mirar ahí, pero es muy poco jabón. Y yo le voy a echar aquí. Yo sé que mucha gente dice que no debería de usar jabón, pero yo sí uso el jabón para lavar los vegetales. Porque aparte de que pues sabemos que tienen muchos químicos, pues también tienen pesticidas que les ponen para las plagas. Así es que yo voy a dejar esto ahí mientras. Y mientras les voy a enseñar lo que yo voy a hacer con los ajos y las cebollas. Mientras esto se remoja, ahorita venimos a enseñarles cómo va a quedar esto. Ok, lo que yo voy a hacer es que, obviamente yo compré toda una bolsa de cebollas. Entonces, yo nada más voy a cortar aquí estas dos para enseñarles a ustedes cómo es lo que lo voy a hacer. Para poderlas guardar en el congelador. Y una parte la guardamos y la tenemos afuera. Pero ya antes de eso ya congelamos unas para poder tener en caso de emergencia que no pueda salir uno o así, ¿verdad? Porque claro, están recomendando que no salga uno tanto, que no vayas diario o dos veces, tres veces por semana a la tienda. Así es que para que te duren porque son cosas que se echan a perder. Y aparte de eso también, pues ahorita ya va a empezar el calor y obviamente pues eso hace que las cosas se echen a perder más rápido. Así que voy a poner esto aquí. Y ahorita recojo todo. Así es que vamos a cortar nuestra cebolla en pedazos. Ya pensando o calculando más o menos cuánto sería lo que tú vas a utilizar para cada comida. Y estas cosas así como están las vamos a echar en una bolsa Ziploc y las vamos a poner al congelador. Pues así es como va a quedar nuestra cebolla. Y luego en bolsa Ziploc pues obviamente la vamos a poner. Y como te digo, pues puedes guardarla, puedes exportar las cebollas. Esta parte yo la vamos a meter al congelador. Como te digo, yo sé que no es tan bueno tenerlo congelado, ¿verdad? Pero a que se te echen a perder y después no tengas nada, pues qué mejor que tener las cosas congeladas. Así es que esto lo vamos a poner al congelador así como está. Así como está, lo vamos a meter al congelador. Y como te digo, el otro resto, pues tú puedes cortar unas pocas y otras también y tenerlas en el puro refrigerador. Y así evitar que se te vayan a echar a perder a tus cebollas. Luego lo que vamos a hacer es que vamos a secar esta tabla. Y ahora vamos a agarrar nuestros ajos. También nuestros ajos, pues obviamente no los vamos a congelar todos. Una parte la vamos a dejar y otra vamos a congelarlos. Así es que vamos a pelar nuestros ajos. Así vamos a estar pelando unas dos o tres cabecitas de ajo. Y vamos a irlos poniendo hacia un lado hasta terminar de pelarlos. Como te digo, no los vamos a pelar todos porque pues nada más es para tener unos en el congelador para evitar que los otros se nos echen a perder. Porque pues obviamente estamos comprando suficientes extras para evitar estar yendo a la tienda a cada rato. Ok, pues ya terminé de pelar nuestros ajos. Como les digo, solamente voy a pelar unos y pues la otra parte se va a quedar así para usarlos ahorita. Como les digo, esto es para en caso de emergencia y tenerlos congelados. Y pues así no nos quedamos sin las cosas esenciales que se ocupan como vienen siendo los ajos, cebolla y jitomates. Cosas así que se necesitan pues para cocinar y pues que no se puede evitar que se maduren o se nos echen a perder. Así es que esta va a ser así como vamos a congelar estos ajos y el otro resto pues ya se va a quedar así. Así es que así van a quedar nuestros ajos y esto lo vamos a meter al congelador. Así es que ya terminamos en esta parte. Ahora vamos a ir a lavar los jitomates y los tomates también y los chiles. Ok, pues ya terminamos con la cebolla y los ajos. Ahora es que es momento de lavar los jitomates. Aquí en este lado yo voy a ir poniéndolos y atallándolos un poquito. Así como lo voy a ir haciendo yo. Yo cuando voy a la tienda trato de agarrar unos jitomates más verdes, otros más maduros y los que vamos a congelar van a ser los más maduros y los más verdes los vamos a dejar para que se maduren un poquito y esos aguantan más afuera. Pero obviamente ahorita con esto de esta pandemia pues yo estoy lavando todo, tanto los jitomates, todo, todo un lado, hasta las manzanas, todo. Ok, pues ya estamos terminando de quitarles la cáscara a los tomates y pues ya también ya lavamos los chiles y los jitomates. Así es que vamos a ahorita lo que voy a hacer es que voy a quitarle el tapón. Y ahora lo que vamos a hacer es que otra vez vamos a pasar todo para acá. Y ahora sí ya lo vamos a enjuagar. Lo vamos a enjuagar muy bien porque recuerden que pusimos un poco de jabón y aparte de eso también pusimos este vinagre. Lo vamos a enjuagar muy bien. Y vamos a ir echándolos. Yo desocupé aquí mismo para ponerlos para que se escurra. Así que todo lo vamos a poner ahí. Así que ya terminamos de enjuagarlos y así es como van a quedar nuestros chiles y tomates y jitomates lavados. Y obviamente pues de ahora de aquí, como están, los vamos a echar en bolsitas para guardarlos en el congelador. Yo lo que voy a echar es que todos los más rojos los voy a echar al congelador y todos estos que están más verdes y macizos los voy a dejar para que se maduren. Pues si se quedan afuera, ya después este que se sequen, los voy a poner una canasta. Ustedes han mirado como yo pongo en mi canasta las cosas. Y así es como los vamos a dejar para que se maduren un poco. Ok, lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a echar nuestros chiles aquí. Como ustedes se pueden dar cuenta, yo aquí tengo de dos tipos de chiles, tanto serrano como jalapeño, y los vamos a poner todos en esta bolsa. Como te digo, una parte es para congelar y otra parte es para dejarla así. Como te digo, es solamente para tener en caso de emergencia. Cuando tú llegues a ir a otra tienda, que vuelvas a ir a la tienda y tienes la oportunidad de que agarras jitomates o así, pues entonces te traes más y entonces usa los que ya tienes en el congelador y vuelves a lavar y a congelar otra parte. Como te digo, eso está más en caso de emergencia, de las cosas que están pasando ahorita. Así es que aquí mismo vamos a poner los tomates también. Ahorita vas a la tienda y pues aunque tú quieras comprar mucho, a veces no hay, ya no alcanzas. Así es que con poquito que te toque, pues ya es que hay que cuidarlo. Así es que así van a quedar estos. Unos tomates al congelador y unos chiles. Pues lo mismo vamos a hacer con nuestros jitomates. Recuerden que los jitomates vamos a echar los más rojos, los que ya están maduros y los que están más verdes se van a quedar ahí para tenerlos y usarlos ahorita de reciente. Este también, este también, este también. Es que esos se van a quedar así para usar así ahorita. Y vamos a congelar estos. Y como te digo, cuando se vuelva a llegar la hora de que te vas a ir a la tienda, si tienes suerte y ya volviste a agarrar, pues qué bueno. Y si no, pues de todas maneras recuerda que vas a tener jitomates y chiles congelados. Ok, pues así es como quedaron nuestros vegetales, ¿verdad? Lo más esencial que viene siendo los jitomates, la cebolla, ajos, chiles y tomates, que eso es lo que más se necesita para hacer ya una salsa o un huevo con chile o carne o algo así, ¿verdad? Así es como quedan nuestros ajos, nuestra cebolla, los jitomates, tomates y chiles. Como te digo, ahorita pues no es tiempo de estar desperdiciando. Obviamente todos tenemos que estar procurando que no desperdiciar mucho. Así es que yo todo esto es lo que yo hago para prevenirme ahorita en estas emergencias. Así que tengo poquitos jitomates listos para usar en cualquier momento, pero también en caso de una emergencia que diga no podemos salir para nada, pues yo tengo congelados. Ahora les voy a decir algo. Yo sé que muchos van a decir, oh no, pues es que ahorita en este tiempo ni para estar gastando en bolsas Ziploc. Yo les voy a enseñar aquí. Estos están congelados, estos yo ya los tengo así. Ahorita que yo voy a hacer, yo nomás los puse aquí, pero obviamente yo no los voy a usar. Yo lo que voy a usar primero van a ser estos. Simplemente yo quise hacerlo así para que ustedes miraran, pero yo aquí tengo congelados. Y como se pueden dar cuenta, no es una bolsa Ziploc. Yo usé una bolsa de tortillas, la lavé bien y aquí puse el jitomate para congelar. Así es que así es como se puede hacer. No tiene que ser una bolsa Ziploc, simplemente cualquier bolsa que tú tengas, así puedes poner. Y tus jitomates están congelados. Obviamente yo sé que no es la frescura que uno busca a veces, pero en caso de emergencia, pues no importa. Lo que sea es bueno. Así es que, así es como yo te dejo este video. De cómo yo me preparé o me preparo para estas emergencias. De verdad, es la primera vez que yo en mis años que tengo que vivo algo así. Nunca, nunca me había pasado algo tan feo. Lo único más feo que habíamos pasado fue en el tiempo de los incendios, que también pues nos evacuaron. Y pues nos quedamos así como que, que nos quedamos. Esto es algo feo que pasamos, pero después también con el derrumbe en las aguas también. Y ahora pues que es toda esta pandemia, que es la primera vez que yo paso algo así en toda mi vida que yo llevo de años. Así es que, así es que te dejo este video para que, si tú no estás preparada así, pues si te gusta y quieres intentarlo, pues es una buena manera de estar uno preparado en casa. Como te digo, así ya no te quedas que no tengas nada con que hacer de comer. Con que tengas una tortilla y te puedas hacer una salsa, pues ya puedes comer aunque sea, ¿verdad? O un huevo con chile, si es que hay, pues eso ya es ganancia o ventaja. Así es que si te dejo este video, si te gustó me regalas un like y las miro en el próximo video. ¡Las amo! ¡Bye! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!